se reparten bombones entre tres minutos al segundo le da el doble calcire el primero le da a Juan luego esta María y luego la segunda entonces al primero a Juan le da a Juan y al segundo dice que la de el doble calcire le da a Juan le da a Juan y al segundo dice que la de el doble calcire si en total hay 35 bombones cuantos bombones dan a cada uno aquí en total quiere decir que es uno de estos lo que le dan a Juan más lo que le dan a María para lo que le dan a Feria entonces queda que a Juan le da 6 bombones a María doce que injusticia pobrecito no 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 no